hola bendiciones qué tal mi gente estamos en un nuevo vídeo el día de hoy como pudieron ver en el título de este vídeo les traigo algunas ideas geniales unas ideas buenísimas y ustedes van a poder poner en práctica con sus grupos de jóvenes con todos los jóvenes de su iglesia de repente quizás están aburridos de algunas rutinas y pues hay muchas cosas que a veces hay que ponerlas en práctica para que los jóvenes no se sientan aburridos a eso se le llama estrategia de esa misma manera poder sentirse entusiasmados sentirse pues con esos ánimos de poder seguir verdad sirviendo al señor y cumpliendo el propósito para el cual dios nos ha llamado a todos así que les traigo estas ideas y espero que sean de mucha bendición para sus vidas y te invito a que te quedes hasta el final de este vídeo porque comenzamos gracias por estar acá dios te bendiga pero antes de todo que creen estoy muy emocionado porque hemos llegado a los cinco mil suscriptores el más ahorita vamos avanzando y pues gracias a todos por su apoyo gracias a todos los que se han suscrito y también pues aquellos que han compartido nuestros vídeos te invito a que lo continúes haciendo porque de esa manera es como podemos llegar a otros corazones y poder bendecir a otras personas así que siempre recuerda compartir este vídeo deja tu hermoso like en este vídeo verdad de esa manera pues nos ayuda muchísimo y si eres nuevo te invito a que te suscribas a nuestro canal y activa la campanita y ponle a todas para que puedas recibir todas las notificaciones también voy a estar saludando siempre a las personas que estén comentando en nuestros vídeos antes de compartirles en la información de hoy quiero felicitar y quiero saludar a todas estas personas que van a ver en pantalla gracias por comentar cada uno de nuestros vídeos así que muchos saludos verdad y abrazos y deseo que el señor me los bendiga grande y poderosamente y bien ahora vamos a comenzar y voy a compartirles las ideas que traigo comenzamos con la número uno la número uno consiste en que puedes realizar tus reuniones juveniles en un lugar no muy común por lo general siempre lo hacemos en la iglesia pero muchas veces como les digo a veces se vuelve una rutina los jóvenes se aburren entonces podemos buscar otra opción un lugar no muy común donde quizás nunca te has reunido puede ser en una en una área de juegos puede ser en una cancha de fútbol puede ser en un restaurante bueno yo sé que ahorita por la pandemia hay muchas restricciones pero si hay algunos lugares donde ya verdad se puede salir y se puede tener la oportunidad entonces puedes realizar tu reunión de jóvenes en estos lugares que no son muy comunes o sea hablando fuera de de la del templo verdad bien vamos con la número dos la idea número dos es que tú puedes realizar un día de película por ejemplo poner una película cristiana y puedes invitar a todos los jóvenes y también puedes invitar a aquellos jóvenes que todavía no asisten a la iglesia para que ese día tengan ese día de película también pues pueden hacer palomitas y compartirlas etcétera y también puedes hacer una pequeña reflexión acerca de la película que están viendo y eso va a estar buenísimo te lo recomiendo eso va a ser muy bueno verdad y lo puedes poner en práctica vamos por la número tres para la número tres en esta idea que te traigo es que tú puedes realizar un día de campo quizás alguna vez has pensado realizar un día de campo con los jóvenes déjame decirte que eso es algo magnífico eso es algo muy maravilloso especial de lo cual pues se disfruta muchísimo puedes visualizar un lugar ya puede ser en la playa ya puede ser en una zona de bosque puede ser un lugar muy bonito con un ambiente natural y ahí pueden compartir verdad la palabra del señor pueden tener juegos y así de esa manera se pueden recrear verdad y puedes tener ese día de campo yo te aseguro que los jóvenes lo van a disfrutar y vas a marcar también el corazón de cada uno de esos jóvenes y también siempre recuerda en cada reunión la intención es invitar a más jóvenes para que lleguen a los pies de cristo vamos con la número cuatro la idea número cuatro es que tú puedes realizar una fogata juvenil puedes hacerlo cerca del templo o puedes hacerlo un lugar verdad donde esté retirado y puedas encender fuego hablando de de conseguir unos leños no sé cómo le llaman en tu país o puedes conseguir madera y poder encender la verdad y pueden hacer una rueda pueden hacer una rueda y en medio en el centro colocan los leños verdad y le prenden fuego y de esa manera van a disfrutar de una hermosa fogata pueden cantarle a dios pueden compartir la palabra y va a ser una noche muy especial muy maravillosa recuerda la idea es salir de la rutina para que de esa manera los jóvenes se sientan más motivado y también puedan servir al señor y así de esa manera atraer más jóvenes a los pies de cristo así que te la recomiendo esta fogata es muy buenísima ya lo ya lo hemos realizado y pues la verdad que han habido muchos resultados muy muy buenos resultados y por eso se las comparto vamos con la número 5 escucha esta idea 5 está genial puedes hacer un congreso de jóvenes invitar a jóvenes de otras iglesias para que juntos puedan tener una reunión que puedan conocerse puedan ver de que hay más jóvenes sirviendo al señor esforzándose y de esa manera pues pueden interactuar puedes hacer un congreso juvenil invita a jóvenes de otras iglesias también invita a jóvenes que no asisten a la iglesia y también lo más interesante de esta número 5 de esta idea número 5 es que tú puedes hacer reuniones virtuales con jóvenes de otros países verdad con los de tu iglesia ahora sí bien para que de esa manera puedan interactuar y va a ser un tiempo de mucha bendición pueden compartir experiencias pueden compartir verdad de la palabra del señor y de esa manera pues se van a sentir motivados porque van a ver que hay más jóvenes luchando y siguiendo esta carrera verdad porque es hasta la meta final y por último les comparto la idea número 6 en la número 6 lo que puedes hacer en esta idea que te voy a compartir es que puedes realizar una sesión de preguntas difíciles de responder o sea puedes invitar a los jóvenes ese día y puedes decirle vamos a hacer una sesión de preguntas preguntas un poco difíciles que quizás ellos siempre se hacen y ese día pues se pueden interactuar tratando de dar respuesta a esas preguntas también puedes puedes pedir la ayuda o el apoyo de otros líderes ya maduros en la fe de la de la misma congregación para que puedan apoyarte y que ese día puedan despejar dudas de cualquiera de los jóvenes que estén ahí así que estas son las ideas te traje seis ideas poderosas que puedes ponerlas por obra para que los jóvenes se sientan motivados así que te invito en el nombre del señor que lo hagas también déjanos tu comentario cuál idea te parece genial o cuál de estas que te compartí ya la has puesto por obra para que otros miren que si da resultado verdad y siempre recuerda comparte este vídeo déjanos tu comentario voy a estar leyendo los comentarios y sobre todo suscríbete a nuestro canal porque vamos a estar subiendo más vídeos y pues para que estés pendiente y sea de los primeros de la primera persona para que puedas ver nuestro vídeo y lo puedes comentar mi nombre es Nelson carcamo les saludo desde honduras bendiciones a todos donde quiera que nos vean les mando muchas bendiciones muchos abrazos verdad y gracias por el apoyo a nuestro canal siempre estoy leyendo cada uno de sus comentarios dios me los bendiga y nos vemos en el próximo vídeo saludos